Bueno, continuamos la jornada con esta mesa redonda que tiene como objeto discutir el papel que representan los medios de comunicación y los procesos de innovación dentro del medio rural. Cuando hablamos de la relación que se establece actualmente entre medios de comunicación y medio rural, bueno, pues nos surgen rápidamente dos preguntas fundamentales. La primera y la más general es que el margen se está trasladando desde los medios de comunicación sobre el medio rural. Este es un tema en el que en los últimos años, pues, bueno, se está prestando especial atención, dado que hay factores como la despoblación o la llamada brecha necesitar que están abonizando las diferencias entre los entornos rurales y las ciudades. Y de ahí surgen esas expresiones, de las cuales hablaremos en esta mesa, de con España vacía, la España vaciada, la España mediodía, como se llama el podcast de Pablo, el presente, que, bueno, obviamente son expresiones que naden con un carácter reivindicativo, pero que generan una imagen que, tal vez, bueno, pues sea en cierto sentido perjudicial, ¿no?, dañina para el medio rural a la hora de hacer iniciativas innovadoras, como nos han apuntado, por eso lo digo a algunas de las personas con las que hemos tratado ya la hora con este proyecto. Y segundo, y profundizando en el tema de una brecha digital, que por distintas circunstancias, bueno, pues, es evidente. También debatiremos sobre las dificultades para comunicar de manera efectiva las potencialidades innovadoras de estos territorios, sobre todo desde el propio punto de vista de las personas que viven en entornos rurales pequeños y a las que tal vez les cuesta más comunicar y publicitar y promocionar sus proyectos, conocer qué se está haciendo en entornos de las mismas características o acceder a la información necesaria para entender. Y para profundizar en estas cuestiones y en todo lo relativo a la relación entre comunicación y demás, así, innovación en el medio rural, me acompañan en esta mesa cinco periodistas de diferentes medios de comunicación y que también abarcan información en diferentes ámbitos geográficos, pero todos ciertamente vinculados al medio rural. Ellos nos pueden ofrecer perspectivas diferentes y seguro que enriquecedoras sobre este asunto y ahora paso a presentarnos. A mi lado tengo a Pablo Maderuelo, que procede de la provincia de Segovia, es director de podcast La España Medioliena, un proyecto que ha publicado ya cerca de una treintena de episodios en los que se tragozan numerosos proyectos inspiradores del video rural. Cuenta además con 15 años de experiencia en medios de comunicación y otros seis como asesor institucional en la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Sanidad y la Presidencia del Gobierno. Y además trabaja en Hartmut, como consultor de estrategias en el mercado, vinculadas a temas de salud e índole sociales. A su lado tenemos a Clara Nuño, que procede de la provincia de Burgos. Clara es periodista de ABC de Castilla y León y está especializada en periodismo cultural, que cuenta también con experiencia en diferentes áreas, ha trabajado en la sección de cultura del país, también en Neutran, y cuenta también con artículos publicados en revistas, visitas de revistas especializadas como Hotdown o Letras Libres. En el centro de la mesa tenemos a Juan Navarro, que es el responsable de Castilla y León para el diario El Maís. Además cubre regularmente cuestiones relacionadas con el ámbito rural. Cuenta además con un máster en periodismo y multinacional. Y asimismo, como un periodista multiuso, los ha ido de otra forma. ¿No lo conozco? No, pues no quedaba claro. Bueno, como periodista multiusos, Valgado de Nancia, que ha recorrido de forma exhaustiva las provincias de esta comunidad autónoma para abordar temas extremadamente diversos y así poder entender la realidad de un problema que va más allá de la despoblación y cuya realidad muchas veces no alcanza el debate público. A su lado tenemos a Rafael Gómez, que es el coordinador de la delegación de Mediaset Castilla y León desde 2016. Y además realiza el laboratorio reportero para informativos telecinco, que está dentro de este grupo de comunicación. Ha trabajado también en radio y prensa digital y realiza numerosas coberturas informativas y entrevistas en pequeñas localidades del interior. Y además de esto, también cuenta con un blog llamado Un andaluz en la meseta, historias de la España vacía, cuyos objetivos cuentan historias del medio del mundo rural de la España interior, y cito literalmente de su blog, de aquellos pueblos y habitantes en muchas ocasiones olvidados por la prensa. Y en el otro extremo de la mesa tenemos a Sergio García, que es el director del medio digital Soria Noticias, uno de los medios de comunicación de referencia en la provincia de Soria, de la cual es originario, y a la que regresó después de estar trabajando en Madrid, porque estaba más en el ritmo, a lo mejor, menos genético de Soria, en el que teníamos que en Madrid… Algunas pequeñas diferencias. Eso nos ha marcado. Bueno, así que, pues, por su residencia ahí, pues, cuenta con una visión bastante amplia, ¿no?, de lo que sucede en el interior rural y también de su problemática, que en su visión no es una cuestión de ideas, sino simplemente del volumen reducido de gente, debido a cual esas ideas no pueden materializarse o llevarse a cabo, y también de una mitificación de la ciudad que relevan a la actividad rural a un segundo plano de la opinión pública. Bueno, veidas estas presentaciones, yo creo que la primera cosa que llama la atención es el concepto de olvido, ¿no?, del medio rural. ¿Qué visión pensáis que los medios de comunicación están ofreciendo actualmente del medio rural? ¿Cómo de olvidado está y qué consecuencias tiene ese olvido para todo en general que más estamos hablando en particular en este seminario? ¿Quién quiere? Bueno, pues, a ver si queréis. Yo creo que… Bueno, todo esto yo hablo desde mi experiencia como persona del pueblo y como periodista. Yo soy experta en nada, que no haya esto por delante. Pero yo creo que el tema de olvido en dos medios de comunicación… ¿Se me oye bien ahora? Vale. Que el tema de los medios de comunicación es un poco un arma de doble giro, porque no está olvidado, ¿no? Es una baza que se saca de vez en cuando, cuando se quieren tener diversos intereses políticos. Por ejemplo, las regiones olvidadas… Pasan en España, pero pasa también en el resto de países de Europa. Todo lo que está pasando aquí no es exclusivo. Yo creo que esto pasa en toda la Unión Europea. Por ejemplo, se saca mucho en momentos electorales, lo podemos ver en las pasadas elecciones, cómo las regiones olvidadas se ponen en el foco en el momento en el que hay unas elecciones. Y, por otro lado, también se cogen para hablar de la nostalgia. Siempre miramos a los pueblos mirando hacia el pasado, a lo que fue, cuando realmente la vida rural es muy urbana, en el sentido de que alguien que se ha creado en un pueblo, ahora mismo en España, tiene el mismo tipo de educación que alguien que se ha creado en una ciudad. Yo, por ejemplo, vengo de un pueblo muy pequeñito y he tenido la misma educación y en el mismo que son las cosas que una persona que haya tenido que vivir en una ciudad intermedia que no puede ser valer o vivir. Entonces, yo creo que se da una imagen renomática, en desuso… Pero eso es normal, entre comillas, porque muchas veces se informa de la comunidad y desde el centro. Se informa desde las grandes ciudades, todos los medios están concentrados en Madrid en general. Y entonces, la visión que tienen de los pequeños pueblos sobre las zonas rurales es una visión con un prejuicio, o sea, un juicio formado con anterioridad, de lo que es realmente el mundo rural. Y creo que los medios de comunicación, ya sean locales o regionales, informan mejor, pero porque son parte del mundo rural, no porque tengan una gran diferencia de los demás, simplemente porque lo están haciendo día a día y entonces es una idea notificada. Sí, yo creo que la idea que plantea la compañera… Es cierto que muchas veces se aborda esta cuestión… Es inequívoco que los medios de comunicación funcionan muchas veces de la mano de la política, ¿no? Y al final todos tenemos de la política. Nos gusta más o menos, pero son las decisiones institucionales las que marcan nuestro devenir, el rural, el urbano, el de cualquier tipo. Y al hilo de lo que aumenta, claro, por ejemplo, hemos tenido unas elecciones en Castilla y León, que esa primera vez estamos en el poco, porque siempre hemos sido una comunidad de segunda, de tercera fila, y de repente por H por B, P, por ingeniería política de unas elecciones, se habla de nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Se habla de nosotros? ¿Desde qué prisma? La España vaciada, pueblitos de Soria desamparados, falta de cobertura… Y aunque no deja de ser cierto, se aborda desde un prisma muy… hasta paternalista, ¿no? Desde una dimensión Castilla, ¿no? De el pueblito que no sé qué, el pastor que no sé cuántos, la mujer que es agricultura no sé dónde… Que no vamos a negar, que eso existe. Es interminable que eso existe. Pero ya me siento, y cuando lo abordo con mi periódico, si a los compañeros les pasará igual, que se ha evolucionado, también porque la política ha cambiado al respecto. Ahora tienes que lo de Terol existe, que a su manera fue un cambio de paradigma, ahora Soria ya en el ámbito de Castilla y León. Eso como que nos ha puesto un poco en el mapa. Y al principio, yo al menos me pasaba, que cuando abordaba ciertos temas, y lo planteaba ciertos temas, oye, que en un pueblo no sé dónde está pasando no sé qué, o qué os parte de la historia no sé cuándo, lo veían como algo casi exótico, ¿no? Ya está jugando con los temas exóticos. Y sin embargo, se han ido dando cuenta de que esto no es cuestión de que en el garro fundamental, en Burgos, esté pasando algo muy complejito, ¿no? De un pastor que haya revolucionado en su pan, sino que al final es una tendencia con unos problemas que son parejos en Burgos, en Soria, en Jaén, en Castilla-La Mancha, en Teruel, que da cuenta de que es una España periférica, en muchos casos, olvidada o denostada, y que no estamos contando batallones y historietas, sino que es algo que está ahí, muy latente, y que lo contamos en Zamora por no contarlo porque lo del lado. La realidad está ahí y es uniforme. Yo también creo que va cambiando la perspectiva, ¿no? Desde que se populariza este término de la España vacía, que se ha casado del molito, un escritor, ha cambiado mucho. Yo recuerdo hace unos años, ¿no?, que las típicas noticias que veíamos en la tele, en la prensa, era el cuestiono de voz, ¿no?, esta señora tan graciosa que se dedica a pintar, a crear una ola de arte, ¿no?, y al final crear una imagen del mundo jurado un poco descorsionada, ¿no?, de lo que es al final. Yo creo que ha ido cambiando y que poco a poco en los medios de comunicación vamos colaborando con el medio rural. Por ejemplo, bueno, el informativo político es verdad que no es un informativo muy cultural, pero sí que tenemos un hueco y yo intento sacarla de una historia. Por ejemplo, hace poco estuvimos en un pueblo de siete habitantes, si no me equivoco, pensaba que querían arreglar el retablo de su iglesia, un retablo del siglo XV espectacular, y estaba haciendo labor de crowdfunding y no tenían mucho dinero para arreglarlo. Y, bueno, hicimos el reportaje, se unió en el informativo y me llamaron del pueblo y me dijeron, oye, justo un minuto después de salir su noticia hemos conseguido mil y pico euros, ¿no?, de gente que ha llamado y que ha colaborado. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de que puedes contribuir a cambiar un poco el mundo rural y a que la gente se pueda implicar un poco más. Esto hace por fin de cinco o seis años, yo creo que no era así, si mi compañero me lo puede reportar. Un poco a poco esa… Yo creo que también, Soria, ya que comentaba Juan, este partido político que está produciendo también ha salido al hilo de este debate que se ha abierto con la España vacía, que ha salido a ser por un molino, de que, bueno, de que también se puede contribuir de alguna manera desde los medios de comunicación y de la política a la realidad de la perspectiva. Yo creo que sí que es importante que en los últimos años, yo creo que antes era una historia concreta, una aventura de una paramedera, de unos seguidores que quieran hacer, o sea, algo. Se ha conseguido crear un, porque al final los medios de comunicación, esto también es trabajo con Google, con la cantidad de gente a la que me interesa, y claro, con eso se habla más de Madrid que de Valladolid, y más de Valladolid que de la verdad, por lo de Soria, ¿eh? O ahora de esos dos, dos. Entonces, sí que se ha conseguido crear una especie de nexo de unión de decir que, porque claro, Cataluña son cinco millones, Madrid son lo que sea, pero al final la España rural, partida, digamos, de Viena, como la que tenemos de la unidad, tiene muchas características. Un pueblo de Zamora, que está a 600 kilómetros de un pueblo de Soria, tiene problemáticas muy similares y realidades muy similares. Entonces, crear ese nexo de unión, a lo que es como Ciudad Real, a lo que es como Gael, en las provincias de Galicia, y crear una base, una base que es, en todos los sentidos, una base de audiencias, una base electoral, es un grupo de presión, que ya no son unos señores de cuenta, porque si solo ven unos señores de León, sienten una simpatía, se ha creado. Entonces, yo pasé a la Secretaría de Bolívar, gracias a estos movimientos, que también antes se iban por su cuenta, en cuanto a su idea, se ha desarrollado con la coordinadora, y ya sabemos. Entonces, se ha conseguido crear un volumen que te permite equiparar, que te permite poder competir a nivel nacional, y que te permite que todos los partidos decidan a qué destinar recursos, pues, destinar recursos a que la banda ancha llegue, no es que llegue a Basoria, o que llegue a Valencia, o a Montaña-Balocina, es que hay una base de personas que igualdad suman a lo mejor un tercio de lo que es España, y que a veces también les quiero contar cuantos de los partidos podemos tomar en todas estas... Y luego yo creo que también, en cuanto a cómo se ve, a la vez hace del paternalismo, y bueno, que sí que todavía se sigue viendo como... Hay los políticos del pueblo que hay que alivar, hay que echarle una mano cuando se fijate... Y claro, hay un tema que también tenemos que ser conscientes de que es que no pedimos una ni otra, que no hablamos de calidad, de... Vamos a ponernos una ambulancia porque una persona de Soria tiene que ir a estar aquí a Bañadolid por la... a darse el dinero rápida. Es que es un derecho, es que esa persona de Soria, que se habla, por ejemplo, de la historia diferenciada, haga exactamente los mismos impuestos que una persona que trabaja y que vive en la carteliana. Tiene que vender un derecho, o sea, está claro que no va a tener un teatro o un Reina Sofía en todas las ideas, pero hay una serie de derechos que se suele mental, y eso se nota también el internet, que es un poco la cabeza de la mayoría, que tenemos que defender que son indigentes a las personas, que estén donde estén. Igual que hay que dar administración en un pueblo que tiene cinco chavales, pues hay que llevar internet, hay que decir, que esas cosas tengan una calidad de vida, equiparable y que sea vial, porque si no hay un servicio, unos servicios mínimos, realmente es que si viales esas cosas no pueden llegar a vivir ahí. Al hilo de lo que comenta Sergio, la N122, que vosotros la sufrís más que nadie, pero creo que, mal que bien todos los que estamos aquí en esta sala o virtualmente también, hemos atravesado ese infierno, ¿no? Es que es un absoluto infierno. Y yo siempre pongo un ejemplo en ese sentido, ¿no? Oye, aquí no somos los papás de nadie, necesitamos aquí para cambiar las cosas, ¿no? Pero creo que todos, más allá de ser periodistas, somos personas y vemos la realidad con nuestras gafas, con nuestra dimensión particular. Y es verdad que a veces nos podemos equivocar y pensar que somos Robin Hood. Yo no estoy aquí para conseguir que el retardo de Rafa se subvencione por parte de la Junta y no sé cuánto, y estoy aquí para que las obras de la N122 empiecen a funcionar, y estoy aquí para conseguir un grupo de mujeres rurales y consigan mejores prestaciones, ¿no? Pero yo estoy aquí para pensarla, para evidenciar que existe una diferencia tremenda. Y eso también yo creo que nos pulsa a todos. Si estamos aquí sentados y dedicándonos a este oficio tan cochino, es porque queremos tener esa capacidad, ¿no? y lanzarlos a ellos, tenemos la opción de conseguirlo, ¿no? Y con la N122, o sea, yo recuerdo que al periódico les decía tenemos una tercera infernal y es que es imposible que salga. Me empecé a una pedrada tremenda de, tengo aquí un reportaje sobre esto, luego me despedís y quedís, ¿no? Y en una ocasión me hice, desde Zamora hasta Soria, la N122, preparando tiempos en claves, contando historias, hablando con gente, tenía un reportaje chulo y luego cuando se publica, escribe la gente, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? Treinta años de infraestructura que no llega, promesas políticas que no se cumplen, muertes para aburrir, un ente que es que además puede ser un enlace económico importante para la amplia de comunidades, que se ha quedado en una potencia vacía. ¿Por qué? Porque somos venados. Seguramente, lamentablemente, claro, en la provincia de Soria no son lamentables. En total, son ochenta mil votos y, claro, no son muchos votos para los que deciden realizar este cambio político, ¿no? Entonces, lamentablemente, no movemos por votos, por ahora con gracias a Soria ya, pues sí que a lo mejor puedan hacer un poco más de puertas en el Parlamento con esos tres procuradores, pero bueno, al final es una cuestión política que tiene difícil solución, ¿no? Claro, obviamente, las infraestructuras, las inversiones, se las va a llevar lamentablemente quien pueda aportar más votos o más circunstancias. Yo creo que el tema está en la agenda pública, que eso ya es una buena noticia per se. Yo creo que hace unos años apenas había programas que trataran la despoblación o que aportaran el medio rural, no estaban muy vinculados a temas muy concretos. Creo que ahora existen esos organismos y hay una voluntad política. Además, pienso que hay más consenso que disenso en relación al medio rural. Y, por lo tanto, yo creo que hemos avanzado y que hemos dado pasos adelante y que creo que el tema se ha situado en la agenda. Además, ayer he echado un vistazo a datos en Google Trends para ver un poquito si veía un poco cuál era lo que hay en la gente por parte de los temas relacionados con el medio rural. También veía que desde el año 2010, aproximadamente, empieza a subir la curva un montón de personas de rural, pueblo, todos los términos relacionados con el medio rural. Y coincido con nosotros en el enfoque... Es que yo me sacaba una mascarilla para comer mucho. El 40% de los jóvenes de Castilla y León tienen sentimientos de desesperanza. Es que es lo que tenemos que cambiar el enfoque. Siguiendo todos los temas que publicáis cada uno de vosotros, que os sigo cada uno de vosotros en todo lo que hacéis y todo lo que se publica en la prensa local y también en la prensa nacional con los importantes que se publica, yo sí que veo que hay una tendencia de cambio y de innovación en zonas rurales que va muy por delante en muchos casos y en muchas cuestiones de lo que está sucediendo en las ciudades, que tienen menos espacio para la innovación, sobre todo en vinculación con temas como la sostenibilidad. Por lo tanto, creo que es también nuestra responsabilidad como periodista tratar de enfocar las cosas no solo en negativo, que por supuesto hay que contar todo esto, sino también lanzarle al mundo el mensaje de que las zonas rurales pueden liderar el cambio y la transformación hacia un mundo más sostenible, por ejemplo, que se está haciendo desde la agricultura ecológica, desde la manadería extensiva, desde el turismo sostenible, desde la eficiencia energética, las energías renovables y también explicar eso a la gente. Y por lo tanto, yo creo que la visión es una visión creciente, pero muy pesimista, donde tenemos que también dar foco y espacio a todo lo demás. Sé que es difícil, porque cuando vamos a vender los temas a nuestros responsables, pues les gusta más titular el 40 por ciento que el 60, pero bueno, pues es una pelea que también nosotros tenemos que dar. Y yo quería añadir otra cosilla al hilo de la N122, que supongo que cerramos adelante, que es el poder de las limites locales, porque el problema de los 30 años de la carretera son las viñas. Sí. Son las viñas y son las bodegas, que son parte de las limites locales, sobre todo de la Lidera del Duero. Yo soy de la Lidera del Duero, así que conozco un poquito el tema, y el caso es que para construir esa carretera habría que quitar parte de los viñedos que pertenecen a las grandes bodegas y localizarlos en otro sitio. Lo que pasa es que no quieren y son empresas que tienen mucho poder y, por lo tanto, es un tema que lleva abarcado mucho tiempo. Esto es una pincelada, por lo su modo, pero también es uno de los problemas que afecta el campo, que es el poder de las crisis locales y cómo muchas veces, al tener cierto perjuicio económico sobre ellas, que impiden que haya avances sociales proponibles. Sí, está claro que yo creo que no podemos negar la responsabilidad social que tiene cada sociedad y cada territorio. Y, al final, esto es una democracia. Cada uno va donde quiere, vive donde encuentra un trabajo y monta la empresa donde le apetece. Entonces, en ese sentido, se queda con falta de normativo y también se luchan muchas veces con esas resistencias, esos pequeños capiques o grandes, como Soria, que no me pareció mil años antes. Hay gente a la que no le interesa que se hagan cosas y no las hace ella. Hay mil inspectores, hay gente que mueve el botán y que les va a ver cómo está y que pisan el freno para que… Y hay también las posibilidades que tenemos que dar un paso adelante. Y, en fin, no solo es… Estoy de acuerdo con lo de que no tendréis escribir un mensaje de la entrevista. Y, en fin, por ejemplo, la patata que nos quería haber saludado antes, sí que ha cambiado en estos últimos años este… Bueno, es que estamos olvidándonos, es que hemos dejado nuestros estudios, es que van a ir al hospital, es decir, vamos a cambiar, vamos a intentar dar un mensaje positivo, qué se puede hacer, qué queremos hacer nosotros para que venga aquí esa gente y luego… Al final, el proceso de conseguir información te va a traer… O sea, hay dos maneras de… El hospital y luego que haya falla gente que… Por lo menos… Y entiendo que sí hay gente que al final ha acabado bien un hospital. Entonces, sí que hay… Tampoco podemos quitarle todo el peso a cada uno de los territorios, a tu… Y, en realidad, es la propia historia que se ha ido construyendo en base a muchas decisiones. Se trata, por ejemplo, cuando se construyó el AVE, que va de Madrid a Barcelona, y, si no, digo, tiene parada en Cantayú, pues, a Cielo, por tal, podría haber matado por Soraya, pero… Y, al final, luego hay políticos que se mojan… Tienen más puro que el producto, pues, personas que tienen más poder que otros, esas que lo usan para su territorio o para sus agentes personales… Que suele ser que… Algunos políticos de mucho peso aquí en la historia, como Lucas, que… Pues, siempre se vea… Recocha el… Pues, estando ahí, ¿qué me has hecho para… Por Soraya, ¿no? Entonces, bueno, también creo que hay una… Una parte de responsabilidad… Y, por supuesto, es un consejo de unidad, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, yo creo que… Es un acto muy importante, ¿no? Pero los derechos sociales no llegan, se luchan. Se consigue. O sea, ya hay que impulsar esa creta. Yo creo que en los últimos años se está pulsando. Es verdad que lo decimos desde unos sillones, una silla, desde una diversidad de una ciudad más menos bien dotada de cosas, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado un poco esa conciencia. No sé qué opináis vosotros. También lo que dices tú, que en los últimos años se ha incrementado esas búsquedas, se ha abordado un poquito más desde los medios de comunicación. Y, tristemente, también es verdad que si no tocas objeta política… O sea, bueno, esto se ha visto, ¿no? Porque 30 años, 40X años de batallar o de reivindicar, nunca ha habido manera. Y mira que en Castilla y León, por ejemplo, a Vicente Herrera, que ha gobernado años y años y años, y hemos sido un granero de votos inmenso para los dos gobiernos, y es que hemos sacado. Ya es un poco con la espirita que dices, ya no te hablo de un partido o de otro, sino de decir, por ejemplo, Zapatero llevó el centro de ciberseguridad a León. Bueno, a Vicente Herrera también ha aportado tal, pero… Luego ves, en las otras comunidades autónomas, lo que hagas por aquí dices, es imposible que estemos así, ¿no? O sea, lo que decía esto antes… No estamos pidiendo nada muy innovador o muy loco, sino competir en igualdad de condiciones. Y luego ya veremos. Ya veremos. Pero al menos, poder quedar, tener la opción de estar aquí, tener la oportunidad de hacer recursos y medios, y luego ya, oye, si quiero ir a Madrid o a Berlín, me voy a contrar y iba a ver que… Pero al menos no haberme abocado a irme de mi pueblo o de mi ciudad mediano, porque ya creo que es un éxito en general. Yo provengo de… Pero… Bueno, pues si se lo voy a amar así, lo siento que me lo hagas a hacer. Por lo cual, claro, la provincia de Cádiz solo es casi la opción, la población de Héctor García y León. Y allí el problema, por supuesto, no es la población, sino el empleo. Entonces, somos la provincia con más para Europa, tenemos las cuatro localidades, las cinco con más para España. Y, obviamente, cada comunidad autónoma o cada… O sea, que también tiene sus problemas, ¿no? En este caso, yo me he ido a Valladolid, en la Francia, y lo típico que te dicen, oye, ¿por qué te vas para allá? Y, bueno, pues, porque hay un trabajo, me ha salido un trabajo, y me gusta la comunidad, me ha gustado lo que puedo ofrecer. Y, al final, muchas veces, la perspectiva que se tiene de Cádiz y León, un punto rural en España, es un poco despasionada. Hay que también contribuir a mejorarla, y decir, oye, esto no es un infierno, es una comunidad preciosa con un grandísimo patrimonio, con gente maravillosa, y que puede ofrecer grandes alternativas, no solo a la inversión, sino también al empleo. Y parece que a la gente le da miedo salir de Madrid y venirse a un pueblo de Segovia, o, pues, contribuíamos a… a moverse y a venir aquí a fijar población y demás. Es que el tema, pues, perdón, es que el tema es que no se puede, creo yo. O sea, la despoblación y el tema del trabajo, es que ese es un problema, creo yo. Aquí hay muchísimos pueblos de los que se va la gente, porque yo, por ejemplo, yo soy un pueblo de 200 habitantes, y mi querida no me puedo quedar en el pueblo. Como yo, pues, la mayoría de la gente de muchos pueblos. Sí, pero lo que quería decir aquí es algo más general, que yo vivo en un pueblo de 200.000 habitantes y también me tuve que ir porque tampoco hay en Palero. Sí, sí, pero iba a ir por ahí. Sí, claro. Entonces, yo lo que quiero decir, por ejemplo, aquí en Castilla y León, yo creo que España es un país de ciudades medianas y pequeñas, aunque nos centremos mucho en Madrid, Barcelona o el norte realmente, tenemos muchísimas ciudades medianas en toda España y que para que pueda haber vida en los pueblos de mayor o menor tamaño, tienes que estar cerca de un núcleo urbano que te permita trabajar. Sin trabajo no hay manera de volver a un pueblo, independientemente de que lleves un proyecto cultural más o menos potente o que haya algún emprendedor que decida que los jóvenes están agricultores, al final ese viejo agricultor que coge las tierras de su padre, es una persona, y los demás se quedan igual. Entonces, yo creo que en España, en los 90, con la adhesión a la Unión Europea, se comenzó la desindustrialización de muchas ciudades medianas por cambiar el modelo económico y eso ha matado, en muchísimas comillas, a la vida rural. De hecho, hay un documental muy bueno que se estrenó en 2020, que es el año de descubrimiento de Luis López Carrasco, que habla de Cartagena y de 1992 y el año de la Expo y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por un lado, España brilló mucho, pero por otro lado, comenzó la desindustrialización y hubo muchísimas modulaciones por la Expo y Centra en Cartagena, porque es su región y el acontecimiento. Yo creo que el tema de la desindustrialización de muchas ciudades medianas es parte del gran problema que tenemos hoy día. Yo creo que tenemos que, siendo periodistas y teniendo nosotros esta responsabilidad también, o esta función de contar historias y de contar la realidad, y al hilo de lo que estabais diciendo, creo que los que hemos crecido en pueblos pequeños, en mi caso, mi pueblo tiene 7.000 habitantes, con la comarca casi 10.000, yo crecí con la idea de que me tenía que marchar. Entonces, es que si crezco así, yo ya parto de la base de que cuando tenga 18 años tengo que emprender de la población a otro sitio. Y no es un caso particular mío, no es que a mí mis padres veían una educación vinculada a la ciudad, es que todos mis amigos crecimos con ese mismo concepto. Entonces, creo que tenemos que cambiar las cosas, porque también las cosas han cambiado. Quizá cuando yo tenía 12 años las oportunidades eran otras en el medio rural, pero con las comunicaciones, con la comunicación que también tiene una comunidad como la nuestra, en Castilla y León, creo que tenemos la oportunidad de desarrollar desde nuestro territorio casi cualquier cosa que nos preocupamos. Por lo tanto, como periodista, creo que tenemos la responsabilidad, la labor o la necesidad, por lo menos en mi caso, de contar que aquí hay oportunidades, porque creo realmente que las hay, y tenemos que transmitirlo así para cambiar esa percepción de que hay que marcharse. Yo ya estaba trabajando en la radio cuando tenía 17 años, pero crecí con la idea de que me tenía que ir, pues me fui y me fui a trabajar antes de lo que quería hacer. Y dije, pues si yo ya estaba haciendo lo que quería hacerme, ahí alguien me ha metido. Entonces, creo que simplemente es entre todos y nosotros con esa labor de contar las cosas cambiar. Hay una especie de batalla en el ciudad. Una vez hemos entrevistado a Patina Arcande, que es el director del grupo, que es un fuente de iniciativa social que nos está tratando de la desplazación de otra forma. Nosotros lo comprobaramos ya para ir un chiquitito. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco complejas. Pero él hablaba casi de una visión psicológica y lógica, ¿no? Del capitalismo que nos empuja a que lo que está diciendo, compañero, es que la gente quiere irse a vivir en la gran ciudad. Si quiere irse a vivir en la gran ciudad, cuando la realidad es de la gran ciudad, tienes que ir a 5,12 metros para ir al puesto de trabajo, supercontaminación a todas horas, luego vas a estar volviendo tú y luego podés estar ahí en la pichuelta, y al final sí, tienes una gran oferta cultural que vas una vez a ir, porque tampoco te puedes permitir irse todos los días a algún teatro de la gran vial. Y aún así, saliendo esto, todo el mundo todavía se quiere ir en la pichuelta, y es un poco lo que ahora habéis de cambiar de fin, y en la que dice, usted, mi hijo está de Madrid. Y ya si se ha ido al hombre, ya va a hambre. El hombre está, con todos los respetos, claro, te estás fregando, claro, es un barro, claro, pero es superversal, ¿no? Que también estás como Harry Potter, ¿no? Claro, entonces, está muy romantizado, culturalmente, socialmente, todo esto de las grandes ciudades, y el poder de la urbe, y el que abre ese tinder y te salen 5.000, claro, al final todo esto va a cambiar. O sea, ¿qué te quieres ir a Madrid? Pues es Madrid, claro. Voy a tener un montón de gente, y voy a poder hacer todo lo que no va a poder estudiar. Que luego no es tan así. Pero hay allí una batalla. Pero también porque las oportunidades laborales están allí, lamentablemente, todas las diferencias a las estatales de Madrid y Barcelona, a los centros capitales, con la popularización, creo que lo decía el de Clara, de que ahora cualquier persona puede estudiar, porque el pueblo, claro, una persona de un pueblo de 20 habitantes y quiera ser ingeniero industrial, en ese pueblo de 20 habitantes no se va a poder dedicar a ser ingeniero, ¿no? O periodista, por supuesto, porque no hay medio de comunicación. Entonces, ese problema, no sé qué solución tiene, pero es complicado. Y hay mucha gente, muchos jóvenes, que prefieren hacinarse en Madrid y vivir de una manera muy precaria, pero dedicarse a lo que realmente le hace ilusión, o a su vocación, o para lo que hayan estudiado. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, esto que estáis comentando me está recordando mucho a un tema que a mí me marcó, o sea, cuando estaba intentando hacer país y demás, propuse un reportaje, que luego quedó aquí, o sea, creo que os lo diga, que era el olvidado voto de los señores Calle, ¿no? Al libro de la verdad de Líbez. Yo me fui a Contiguera, que es un pueblo de Burgos, que es donde de Líbez se asiento sicureña, ¿no? Que es un pueblo en el que se lo viven dos personas, y que en el marco de la transición van los fuerticunchos de Madrid a explicarles que me tienes que votar porque lo voy a cambiar todo. Y yo dije, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? O sea, ¿por qué es esa base? Y recuerdo que para ese tema, hablé con una socióloga de Burgos, que va a recordar mucho lo que ha dicho tú, porque me dijo textualmente, es que parece que el que se queda en el pueblo es el tonto. No, no tienes por qué ser el tonto. Y mirarte a Madrid, a Londres, o a donde sea, buscando oportunidades rimbombantes, cuando tienes ahí una oportunidad, tienes que tener la capacidad para tener esa oportunidad. Si hay una mujer que reside en Contiguera, que tiene allí como una casita rural, pues de verdad que os recomiendo que veáis esa zona, porque si la conocéis, es excepcional. Me dijo la siguiente frase, y de verdad que no se me olvida, y es algo que también intento trasmar cuando lo abordamos, es decir, desde un prisma positivo, pero con contexto, con datos. Me dice, el campo no puede ser el parque temático de la ciudad. Que venga la gente al turismo rural del fin de semana, a echar gasolina, a comer al restaurante, a comprar morcillas y nos vamos a casa. No puede ser solo eso. O sea, tienen que aportar mucho más. Y creo que, un poco nuestro cometido, ya que estamos aquí, es decir, oye, ¿qué está pasando esto? Pero tenemos que contar el trasfondo que hay detrás, ¿no? Las oportunidades que pueda haber ahí, o la iniciativa que tiene X persona en lanzar adelante no sé qué historia. Y darle un poco todo, para que eso no sea como una circunstancia de, el que se crea es el tonto, es el que no tiene la capacidad para ir más allá. Bueno, vamos a darle ese equilibrio, ¿no? Para que esa persona que busca su sueño, no tenga que comerse 50 minutos de metro de ida, y otros de vuelta, y van a querer por las nubes, para vivir algo que, a lo mejor podría tener sentido, la de mi soltaridad, ¿no? ¿Por qué me voy a entrar a la radio de una gran ciudad, si la tengo estupendamente grande? Ahora bien, ahora ya está. Necesitamos todo. Eso también es una cosa que quería comentar, que parece que todavía no se ha rompido todo en mente y colectiva. El binomio rural tradicional, ¿no? Pero, según también vuestra experiencia, el medio rural es un medio innovador, ¿no? Seguro que, vamos, muchos de vosotros, todos vosotros habéis conocido iniciativas absolutamente innovadoras sobre el medio rural, pero que, por alguna forma, pues, a lo mejor no termina de cuajar, ¿no? La idea en las personas que vivimos en la ciudad de que también se puede innovar en el medio rural y que se puede progresar de esa manera, se puede progresar económicamente, tecnológicamente, personalmente, ¿no? Sí. Es que... No, luego de su vez, una ganadería de credos y había un ganadero que utilizaba un dron para comprar el ganado, ¿no? Y, entonces, en el pueblo era como algo muy llamativo y decía el ganadero, bueno, por ejemplo, el dolor de la ciudad es ya, bueno, totalmente normal. Y muchas veces, claro, la aplicación de la innovación o de las nuevas tecnologías al campo era como resistencia o miedos, ¿no? Y, no sé, realmente, porque, realmente, lo que decía el ganadero era que no es tan complicado innovar en el mundo rural, pero parece que hay como un miedo o una especie de, no sé, como de resistencia a aplicar ese tipo de innovación. Sí, yo lo que iba a decir es que yo creo que sí que hay innovación en el campo, como dice el compañero, y que se utilizan muchas cosas, como, por ejemplo, drones para pastorear, pero el problema de que se toma con resistencia desde la ciudad o de que no nos tenemos desde la ciudad que eso pase, es por quién domina el relato. Quien domina el relato es quien conforma la realidad. Y ahora mismo, bueno, lo que voy a decir, no sé yo si debería decirlo, pero lo pienso, yo creo que el columnismo hace mucho mal al periodismo en España. Y considero que buena parte del relato que se cuenta es a través de distintos columnistas, de la idea que tienen ellos del cambio, de cierta nostalgia que se tiene, de cierto pasado por la precariedad que se ha tenido en la ciudad, que es cuando... Todos recordamos nuestra infancia, sacarlo muchas distancias, pero es un modo como más feliz que nuestra vida adulta, porque, en primer lugar, cuando crecemos vamos eliminando las esquirlas de las próximas que nos pasaron y nos quedamos con los buenos momentos y porque no trabajamos. Y trabajar, que no mucho, en todos los aspectos. Entonces, el volver al campo por parte de los columnistas que lo ven como como un juventud o como momentos brillantes, mucha gente recuerda el pasado como algo mejor porque es joven y todo siempre es mejor cuando eres joven. No, por otro modo, claro. Pero, entonces, yo creo que el relando y la misma en la que se cuentan las cosas y la idea bucólica que hay del campo, que no... Se habla mucho del campo, pero no se habla desde el campo. Es como la expresión que se dice mucho en el periodismo, largo, ¿no? La gente ya tiene voz. Lo que no tienen es el altavoz. Y muchas veces lo narramos nosotros desde el exterior y yo creo que eso es otro. Yo creo que las historias están... Lo que pasa es que hay que salir a buscarla. Estoy hace tres años pensando un poco en esta reflexión que estábamos teniéndolo teniendo ahora, pero teniéndola yo en casa tu día tranquilamente. Voy a hacer un perfil en Twitter donde recopile todas estas cosas porque como solo se cuenta algo a mano, juego coña, voy a apuntar todo. Esto fue hace tres o cuatro años, por ahí. Sí, tres años yo creo. Ayer me pedí en Twitter para ver cuántos tweets llevaba yo desde hace tres años recopilando historias renovadoras del medio rural. Y me salieron tres mil. Y dije, ostras, hay tres mil historias solo metiéndome todos los días cinco minutitos a ver qué es lo que publican distintos medios de comunicación. Pero sí que os digo una cosa, generalmente las suelo encontrar en la prensa local, porque en la prensa azúcar local, es decir, en medios de provincia, de medios municipales, medios locales. Sí que encuentro historias, por supuesto, en medios nacionales, pero sé que os cuesta horrores vender todo este tipo de historias porque, claro, no venden, son muy micro. Y, claro, a los medios nacionales les interesa lo malo. Entonces, sí que están, lo que pasa es que están tan diseminadas por tantos periódicos, por tantas radios y por tantas televisiones locales, que es muy difícil juntarlas en un solo paquete, que se lo pueda dar al político de turno o al periodista, columnista de turno, para que cuente esa otra realidad. Es la dificultad que yo creo que tenemos ahora mismo para arrancar el mensaje de que aquí hay un problema. Al hilo de lo que dice Clara del antragón. Yo siempre pongo un ejemplo cuando voy a... Mira, yo estuve ayer y antes de allí en Madrid, con cosas, me ha pasado una relación, y ahora me tocaba un compañero, ¿qué cantidad de historias sacas? Por ahí digo yo, que es que no tiene la ciencia. O sea, si tú pones a una persona a contar algo, que no es fácil, como en la vida pasa, cosas después. Claro, nos va a contar. Yo siempre digo, si en el Congreso de la Constituta no pones a un corresponsal político, no pasa nada, porque no hay nadie que le cuente. O sea, como pones que tiene voz, pero si no pones a la boca, el señor que te firma y te hace la crónica, pues es como si no hubiera pasado nada. Y en ese sentido, bueno, también creo que es bastante importante que, lo que decías, que iniciativas hay para aburrir, y yo siempre digo que la prensa local, que lo que te digo, un representante importante y otro representante importante, es absolutamente sencillo, es para quitarse tremendamente el sombrero, porque muchas veces, tú estás bicheando redes sociales, o prensa local, y tal, pues para inspirarte, o para entender tal. Es verdad que muchas veces no puedes contar, que el amor a este señor ha hecho esto, en Palencia, esta señora ha hecho lo otro, y en Ávila ha hecho lo otro, de acuerdo, no puedes ir al grado, tan concreto, ¿no? Pero sin ante pie, a lo que decíamos antes, no hay circunstancias comunes para todos, ¿no? emprendimiento rural, vale, hay muchos ámbitos pequeños, ¿por qué no juntados? ¿no? ¿Por qué no, está formando tecnología rural, o de, un señor que tienta un dron para, para la caldería? Pues bueno, o sea, eso es una, una circunstancia anecdótica, porque es la historia del señor de la señora. Bien, es que seguramente, este tiene un dron, el otro los tiene geolocalizados, el otro les da de coger, a través de una aplicación que ha creado el mismo, y la otra ha fundado, un colectivo de jóvenes, que van, yo que sé, cuidándolos, Sí, pero es que muchas veces la manera de llegar a la gente es mediante la anécdota, mediante el dron, mediante el caso concreto, y hay iniciativas, por ejemplo, en la Tierra de Campos, en Valencia, hay una fundación que se llama Rehabilitar, que está recuperando los palomares, como, bueno, como medio económico, también para afectar población y para, también, interhabilitar, ese tipo de edificios, que también desuso, y que se están derrumbando, y que son patrimonio de la zona, ¿no?, de la comarca. Y a la vez, también se está generando un turismo asociado a él, de hecho, había, la chica que quiere hacer un hotel en la Tierra de Campos, y no, bueno, no encuentra la democracia, es muy complicada y demás, venía de Bilbao, ¿no?, si no equivoco, y quería hacer un hotel en la Tierra de Campos, y eso quiere decir que hay gente que está interesada en invertir y en hacer cosas en el mundo rural, pero bueno, no sale a la luz, porque es verdad que nos vamos mucho a la anécdota, y no a un caso de esto, reales, donde hay gente. Bueno, yo entiendo que, en los medios más grandes, en los medios nacionales, es difícil colocar esas historias. tú cuentas las historias de, de una persona que es la de Veras, tiene 5C para controlar las niñas, un tal, un panadero que está recuperando abajo en todas las zonas, y esas historias están ahí, pero también creo que llegará, tenemos que llegar a un momento en que, que no sea noticia, que no sea noticia, que haya un señor, hay un únicoloque, o ese otro. Y, en este sentido, cuando preguntaba a gente que se sería obvio, lo rural y lo viernes, por el parquicio. Al decir, está claro que, el medio rural es tradicional por una simple cuestión de danza, porque hay un área, una área media muy alta, entonces la gente es tradicional, es decir, un padre vive en la ciudad y le cuesta conectarse al, al perro igual que sería el pueblo, pero pasa al sitio rural, hay un chaval que vive en un pueblo de dos mil habitantes, es igual que un chaval que vive en Valencia, o sea, te quiere decir que en todas las tecnologías la que le gusta es ayudar a la red social que le esté, y tiene mejor calidad de ella porque somos muy salidas en la zona, y simplemente tenemos cuatro grupos para jugar un partido igual que en Valencia, para ser más complicado. Yo creo que es decir, que cómo se encuentran los traidores, cómo se encuentran en otro lugar como algo guachicuado, como algo, un poco paleto, un poco agresiva, un poco distálgico es comunicado con otros, pero es decir, la parte sigue de la gente, pero es así porque hay más gente, más mayor porque la movida es maldito, que es mucha gente joven, porque el de Madrid seguramente sea más festivo per se que la persona de turno, a lo mejor, es decir, simplemente claro, la verdad es que la gente necesita mucho dar de la respuesta. Más que tan muchos jóvenes de Castilla y León se están panchando, bien sea o cercanía a Madrid o cercanía al País Vasco, o que va estudiando en Chinería, como decíais, y no puede desarrollar todo aquí. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar es, por lo menos que estos jóvenes que ya han crecido aquí no se vayan ahora de Castilla y León, que estabais diciendo también una cosa importante, que hablabais del hotel rural, que quería abrir en tierra de campos, y muchas veces la gente se desanima por la burocracia y por los excesos que hay en relación a los trámites administrativos que todo esto supone. Yo creo que ahí hay que flexibilizar bastante las normas para que, de alguna manera, la gente que quiere no se encuentre trabas en el camino para destapallar todos estos proyectos. Y luego también creo que hay muchísimas líneas de ayudas y de subvenciones y que se puede incentivar la colaboración con entidades, con grupos de acción local, etcétera, etcétera, que están desarrollando muchísimas actividades, pero a la gente no le llegan. Y creo que ahí también nosotros tenemos la responsabilidad, creo, de contar a la gente que esto existe y desde las propias entidades comunicar, comunicar para que sepan que pueden tener apoyo en un momento dado para lanzar iniciativas de emprendimiento y de innovación social. Y luego también con respecto a la innovación tecnológica en el mundo rural, yo voy a mencionar algo que lleva muchos años funcionando, que me parece una pasada, que es por ejemplo el uso del satélite Copernicus. Conocemos el caso de los incendios de la Cruz en Ávila, en verano, y es un satélite que tiene una cantidad de funciones increíbles para controlar la temperatura de la Tierra, el tipo de plantas que hay, el estado que tiene. Y hay una escuela, creo que es el León, no lo recuerdo, porque hablé hace tiempo con uno de los profesores, que enseña a gente que quiere ser agente forestal a utilizar los datos de Copernicus, que la mayoría de ellos son gratuitos y están en internet. Y yo me entiendo, mire, evidentemente no me entiendo ni nada, porque yo no tengo ningún tipo de conocimiento más allá de las pincelabras, el tipo de estrés con mamá de calor y demás. Es una herramienta brutal que sirve para aplicar al campo, saber qué está pasando, qué condiciones meteorológicas va a ver, si tú tienes unas tierras y tienes que trabajarlas, ver en qué estado están desde tu casa, sin tener que trasladarte allí. Y es algo que lleva años funcionando, pero que se conoce un poco. Y entonces, lo que decía Pablo sobre las dificultades monocráticas a la hora de, por ejemplo, emprender un negocio en el medio rural, incluso nos hemos encontrado personas que, por la naturaleza, es una cosa que trabajaban entre varias provincias diferentes y se buscaban con un currillo tremendo, también la de poder acceder simplemente a saber qué posibilidades tienes para que te dan ayudas económicas o ayudas de cualquier otro tipo. Esa es una de las cosas que echa para otras personas de ser emprendimiento en el medio rural. Sería preguntar, aparte de estar aquí otras dificultades y también de otras oportunidades, es decir, las dos caras de la moneda, ¿habéis vosotros visto o percibido cuando habláis con gente que está interesada o que está empezando a emprender el equilibrio rural? Hablando con esta chica de Bilbao que quería hacer el otro lugar de tierra, era suerte que no recibía ayuda por parte de la menor administración. Y es curioso, porque cuando hay iniciativas de este estilo, lo que quieren es rehabilitar patrimonio, traer turismo, tener un puesto de trabajo, se encuentran con que a la clase política directamente no les hace ni caso. De hecho, esta chica llamaba a la profesión de Bilbao y me contestaba del hotel. Es decir, no hay ningún hotel como tal en la tierra de campus. Y la justicia que tiene lo más interesada en el proyecto. Entonces, no sé si es más político el problema, o administrativo, pero es una gran barrera para mucha gente que quiere emprender y que quiere hacer algo. Y es de lo que hablábamos antes, si los pobres quieren quedarse, quieren tener otra iniciativa, hay que fomentar la inversión y fomentar que se creen empresas allí. Y el otro de los problemas, que tienen que tener que tener que tener que tener que tener que tener la palabra de hacer, porque es una rosa que nosotros hablo de hacer montajes en los programas de policía. Y David, en esa parte, lo que hablábamos antes es clara del caciquismo local, de que conoces a tal iniciativa que lleva a esto, pues es puta madre. Y ahora, si no lo conoces, pues ya estuvo lanzando la norma de la ley. Y el otro de los otros problemas, que tiene que tener que tener en este debate muy interesante sobre la posibilidad de pluralizar o no determinadas leyes, y la posibilidad de exigir lo mismo a una persona que hace quesos en tierras más accesorias, que tiene dos habitantes por uno por cuadrado, y a Danone. ¿Qué es complicado? Porque uno dice, no, puede ser complicado de la alimentación, de seguridad, de cosas, de cosas, etcétera. Y eso luego lleva a mucha gente, pues, todos estos productos que se producen en los pueblos y que luego tienen en la cintecita, en B, no sé qué, son cosas que se pueden ver en cuanto a los problemas. Y luego, en cuanto a la otra parte de la moneda mala, porque en realidad es que tiene el regular, aparte de los propios recursos en sí, que tiene que cambiar de vida, de lo que hemos hablado antes, que tienen servicios. Y sí creo que en el mundo rural es más fácil lanzarse, es más fácil emprender, es más fácil que disfrutar económicamente. Tienes una red social que en una gran ciudad seguramente no tengas. Y un índice, pues, debería ser así, claro. Pero luego, según los países, es que no es así. En que todo el pueblo, después de… Ayer venían, cuando venían, cuando vayan a estar escuchando en España, estaban entrevistando a un señor de Valencia, que tenía un restaurante, que tenía un restaurante de Michelin, o un solo de sol en Albacete. Y decía, me está costando mucho, porque mi mujer era de aquí desconvenido. Claro, tenía 200 kilómetros de Valencia, y esto es un pequeño para lo que yo… Pero ahora, ¿cómo decían? Bueno, pues, sus padres tenían el restaurante, entonces, alguien conocía mucho, se ha dejado de la zona de al lado, y no ha podido ampliar. Y claro, durante la pandemia no nos ha quedado tan mal, porque los gastos, porque no estamos aquí, de Pariador, bien, de esta calle salteado, que no es donde… Entonces, sí que hay como una cierta… de decir que es más fácil, que tienes una red social, si eres de mi pueblo, si eres de mi pueblo, si eres de mi pueblo, que el pueblo se va a agotar contigo, a la hora de iniciar, van a poder ser aterrados en tu pueblo. Entonces, yo lo veo como una potencialidad que… que se pueda, bueno, que… que a lo mejor no se puede poner en marcha en Madrid, pero sí se puede poner en marcha en Zamora, y ahora con internet, y luego lo de esa forma se puede ver de la madre perfectamente. Pero es que, con la voz poco a lo mismo, ¿no? Necesitamos que en Zamora, en Valencia, donde sea, haya un buen internet para que… que me pueda poner ahí con mi empresa de años o cuantos, o que pueda llevar al crío al colegio… ya lo digo a mi pueblo, pero es que, claro, que… un médico razonable, ¿no? Pero partiendo de esa base, también, las administraciones, como decía Rafa, son partidas de los pelos, pero también es verdad que hay ejemplos también muy positivos. Yo recuerdo en Zamora, por la zona de Atrañites, por la Diste, en San Vitero, se llama en la localidad… una alcaldesa, que estuve con ella desde unas semanas, y es un torbellino, ¿no? Porque está muy implicada en decir, hay tal ayuda europea, o hay tal ayuda de la Diputación, no sé qué, y dices, pues nada, no está denominando, es esta oportunidad… Oye, tengo un elemento de las administraciones públicas que me atiende o que me sugiere cosas… Pero, claro, como también, efectivamente, como no conozcas al presidente de la Diputación, o al representante provincial de lo sé qué, muchas veces te encuentras con una traba inmensa para que sea idea buena de un hotel en tierra de campos o una granja sostenible en el viento, no sé qué, por el camino, porque no tienes esa oportunidad, ¿no? Y al hilo de eso, como decía antes, ni nosotros somos Robin Hood ni la vamos a ser tonta, pero ahí estamos nosotros para evidenciar esto, ¿no? Es decir, tal Furano ha intentado montar este restaurante o esta empresita tal, que se ha encontrado con que la Diputación no ha respondido. La Junta no le ha respondido a los correos, y el alcalde le ha dicho que lo iba a mirar el mes que viene. Y cada cosa es que sus conclusiones… Pero hay piedras hechas, ¿no? Sí, pues muchas veces haces el canal de comunicación, porque el papel de comunicación conoce a González y sabes que hay un señor que está… Entonces, luego, a lo mejor en la siguiente rueda de prensa de la delegada de la Junta… Oye, ¿qué dice? Había una iniciativa para poner una granja… Dicen que no le decía nada. ¿Qué problema hay? Y a veces… Es muy triste también la constancia de esto. Es decir, hasta que no salen los menis no existen. Oye, ¿qué existe? O sea, que no voy a negar la evidencia. Lo raro, que parece que hasta que no desdudas al alcalde, o al concejal, o a la presidenta de la Diputación, o al consejero de las partes, no se preocupéis por el foro, ¿eh? Que aquí estamos, ¿no? ¿Qué va a ser esta gente? ¿Estamos olvidando? Son menos que los delitos que viven en el grupo. Y luego también hay problemas en comunicación muy grandes. Hay mucha gente que no sabe que existen las ayudas. Muchísimas. La forma en la que se traslada, qué ayudas hay, cómo conseguirlas… Y además es súper jarragoso. Si ya es jarragoso cuando eres un estudiante y tienes que pedir marca de estudios, que es una locura, y es un proceso bastante antediluviano, y que yo entiendo que hay muchas familias que tengan problemas, la forma en la que está redactado, la forma en la que no son legibles. Muchas ayudas no son legibles. Y yo creo que los medios de comunicación fallamos un poco a la hora de trasladar y ayudas sean disponibles para qué sectores. Muchas veces la gente no las pide porque no sabe que existen. Y porque se encuentran casi calcando las bases muchas veces. Pero claro, no sé quién lo entiendo. De todas formas, yo quiero que también hagamos nosotros como personas todos una pequeña autocrítica, porque es verdad que desde los ayuntamientos quizá tienen que comunicar más todo este tipo de medidas, quizá tienen que desarrollar medidas que preserven los servicios públicos, todo esto que estamos hablando y que es así. Pero también me encuentro a veces contando historias que, con la frustración de los alcaldes de los pueblos, porque la gente no se empadrona. Y eso repercute de manera directa muy contundente en los presupuestos de los que disparan los ayuntamientos. Claro, ¿qué pasa? Que la gente se va a un pueblo y va a una casita fuera del sector de Valladolid, pero suficientemente bien comunicada, pero no se empadronan en el pueblo porque, como traen los niños a clase, al colegio, porque trabajan aquí, pues les viene mejor, porque luego le llevan al centro deportivo de turno y entonces le cobran menos que lo que le llevan a otro sitio y entonces no me empadrono en Valladolid y no cambio el empadronamiento en Valladolid. Pero, en realidad, estoy viviendo en un pueblo que tiene 300 afragados y 600 habitantes. Y esto está pasando en muchos pueblos de Valladolid, por ejemplo. Entonces, creo que es una responsabilidad de todos. Y en la zona, no sé si vamos a hablar un poco de medidas a futuro, pero creo que se habla mucho cuando se habla de estos temas de hacer un pacto de Estado o de hacer una gran ley de... Por supuesto, todo lo que se haga, bienvenido sea. Pero yo creo que cada pueblo tiene que tener su pequeño pacto, su micro pacto. Cada pueblo se tiene que sentar, todos los que tienen algo que aportar, que son todos. Yo creo que lo voy a poner en realidad. La calde, la gente de las empresas, emprendedores, asociaciones... No sé. Y encontrar, aquí voy a pecar un poco de consultor, la narrativa de cada uno de los pueblos. Es decir, ¿qué hace Singular a mi pueblo? A mi pueblo, que fue ya por los toros, entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué hace Singular a Urboña, por ejemplo? Que tiene por 300 librerías y que es el pueblo más pequeño con más librerías. Coño, pues Urboña ha encontrado su relato, se ha singularizado. Y es un pueblo que, si tira por ahí, pues a lo mejor encuentra un modo de captar más atención, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas están, pero que también es responsabilidad no solo de las entidades públicas, sino de nosotros como ciudadanos y del sector privado como generadores de oportunidades y de empleos. Y, claro, había la alcalde que decía, es que, claro, las entidades son muy padronas porque no... porque, por ejemplo, si lo que te quieres apuntar a la Financia del Ayuntamiento, si estás empalorado, pues no te van a sacar la plata. Y el alcaldeste iba buscando a los vecinos y vecinos para matricular el coche en el municipio. Y yo decía, bien, te va a costar menos. Entonces, el coche tú lo llevas para que todo el alcalde, pero ese impuesto llega, llega a los municipios. Entonces, también hay que hacer un poco de imaginación fiscal, ¿no? Para explicar los alcaldes. Y la gente se busca la vida para decir, claro, yo entiendo que tú no te vas a hacer pago. Bueno, la realidad es... Pero a mí me hacía... Y me hacía mucho de hacer pago en la costa, porque... Simplemente cambia. Cuando los matriculos se matriculan, ¿no? Ya se remantó con los... Cuando hay que pagar ese impuesto, un porcentaje lo lleva a los municipios. Y, por cierto, por un lugar, ha tenido algo bueno. También, como comentaba antes, Pablo, ¿cómo veis vosotros a título en el tema del negocio de la innovación dentro del medio rural? También ha servido en el momento de coyuntura en el Estado, ¿no? En cuanto, pues, es terrible para la economía, sobre todo por la situación internacional que estamos viviendo, pero a la vez con este boom que hablábamos antes de partidos que están intentando, o eso dicen, esos programas de red para estar en el medio rural. ¿Cómo veis la cruz fijada en el futuro más próximo? Yo creo que si se nota de la infraestructura necesaria, porque evidentemente necesitas un médico rural, necesitas un autobús porque en el pueblo si no tienes coche no te puedes mover, o necesitas que te lleven, o sea, para vivir en un pueblo necesitas tener un coche porque los autobusos que hay, salvo otras excepciones, o no pasan, o tienen unos horarios que no son compatibles con la vida. Entonces, si llevan las suficientes infraestructuras y un internet de calidad, que eso lo pongo en un gran creo porque pues pasan muchísimas cosas, que va a haber una gran estandada de grandes ciudades a ciudades vizianas y a pequeños pueblos, porque por poner el ejemplo de Madrid, yo vengo de Madrid, como que casi todos los que estamos aquí hemos pasado, hemos rebotado en Madrid y hicimos vuelta. Bueno, dice, la gente no hay pierna en Madrid, es una ciudad súper borrada, el tema de los arquitectos que está subiendo en toda España, pero en Madrid se come más de la mitad del sueldo de la gente y es una barbaridad. Entonces, las condiciones de vida están siendo muy difíciles aquí y entiendo que mucha gente va a huir espantada porque no pueda quedarse o porque esté muy quemada, porque al ser una ciudad súper poblada, en realidad, todo el mundo está muy apretado y no oscurada. Entonces, yo entiendo que si se nota de suficientes infraestructuras, las ciudades vizianas o pueblos cercanos al núcleo urbano, tienes que estar cercano al núcleo urbano, creo yo, sí que va a haber, creo, un éxodo más importante del gran estudiante y el núcleo cercano. El teletrabajo urbano es importante porque ayuda a quien, desde que está radical en Madrid trabajando, pueda hacer su trabajo en la ciudad. Por ejemplo, mi pareja está aquí en Valladolid y tiene su trabajo en Madrid, pero, claro, que la actividad es tres veces menos. No basta en transporte. Bueno, la vida en general es mucho más barata. En realidad, con las drogas están más baratas. Y luego hay mucha gente, también, que en la pandemia se iba a pueblos pequeños, a casas rurales, donde estábamos mucho más relajados para trabajar. Lo único que necesitaban era conexión a internet. Y había pueblos que estaban ya poniendo conexiones potentes de internet para que la gente viniera a los pueblos a teletrabajar. Entonces, quizá el comentario del teletrabajo pueda ser una buena idea. Hay gente que tiene su trabajo en Madrid, pero puede acercarlo desde un pueblo de Zamora, desde un pueblo de Segovia, desde las ciudades de Valladolid. Puede ser una buena medida. Lo esencial, es lo que, claro, yo creo que estamos los cinco ido a la sala y todo el mundo de acuerdo, es dotar de unos recursos básicos. Y luego ya veremos, lo que decíamos, pero que vamos a tener una colección de gente en el pueblo. O sea, yo no he tenido que tener una colección de gente en la montaña, del Moncayo. Pero que tú puedes estar con un núcleo urbano, más grande o más pequeño, con un núcleo rural, esos recursos mínimos, pues eso ya te faculta que la gente se quede en la gente de trabajo, un poco de tierra. Y también yo creo que hay un concepto que tenemos que tener en cuenta, ya lo de lo que comentaba David, de las oportunidades. Entonces, una crisis como la que hemos tenido sanitaria ahora, con la financiera en su día, supone oportunidad, esta vez supone oportunidad. Y es la oportunidad para que nos demos cuenta de que, oye, que a lo mejor en las ciudades, como decíamos, la vida no es tan idéntica como pensábamos, ¿no? Que esto que hemos descubierto, que nos parecía muy chocante irnos al pueblito a trabajar en la casa de nuestra abuela, que estábamos, que íbamos por reformar, que tenemos mucho ahí, y conectarnos por teams, nuestras reuniones, pues a lo mejor no está tan mal, a lo mejor hemos descubierto que tenemos una calidad de vida, como decía Sergio, brutal, en comparación con un gran núcleo, ¿no? Por tanto, si las administraciones públicas se mojan en condiciones e invierten en esa capacidad, la ciudadanía en sí misma tendrá el botón de decir, oye, me vuelvo o no, o a lo mejor hay que seguir como Dios tranquilamente, y además te aponer la sangría, porque antes de estar hablando de atraer gente, tenemos que hablar también de regenerar gente que se va, porque es que para llegar a un momento que no haya opción de que nadie retorne, porque no hay nada, y ya es que no se adoptan. Primero, vamos a retener con las prestaciones mínimas, y luego a partir de ahí vemos cómo se puede crecer. Creo que hay más gente de crecimiento. Claro. Creo que la oportunidad del trabajo, hasta ahora, no la hemos sabido aprovechar. Creo que con las circunstancias que hemos tenido, en la que ha estado una de cada cinco personas, al menos, trabajando desde su vivienda durante la etapa más dura de la pandemia, creo que lo que debiera haber ocurrido, es que cada año también tuvieran puesto una habitación en un pueblo, donde hubiera puesto wifi, diciendo, la gente que necesite venir aquí, que venga. Y no lo ha hecho prácticamente nadie, se ha hecho muy poco. Entonces, creo que esa oportunidad no la hemos sabido aprovechar. En este momento creo que hay un efecto rebote, hay como una necesidad de la gente de trabajar rodeada de personas. Además, no sé lo que quedará de todo esto, pero creo que deberíamos aprender de esta situación y que cada municipio haya un espacio donde se pueda teletrabajar de forma gratuita por parte de la gente que resida o que tenga vínculos con el pueblo, o no sé si también para gente que pueda ir gratuita. Ha habido algún caso de algún ayuntamiento que tenía el edificio, obviamente, deshabitado o sin usar, y había hecho una sala para que la gente que teletrabajaba de diferentes empleos pudiera reunirse ahí, trabajar juntos, tener esa pequeña compañía, tener la conexión a internet y, bueno, pero sí que siento que ha habido pocas iniciativas de ese estilo. Y al hilo de eso, a lo mejor, es una buena idea, ¿no? El poder, por ejemplo, de edificios públicos, por tanto, tal vez no se le da uso para que la gente pueda hacer ese teletrabajo en compañía y al hilo de lo que tú decías, tener, no estar solitario con la pandemia, la verdad que lo hemos sucedido mucho, y poder compartir, bueno, o sea, una pequeña parte del trabajo con mi profesora. Para mí sí creo que nos ha pillado un poco, demasiado rotundo para hacer ese desarrollo del internet y de eso. Yo, por la parte de los edificios, también tenemos, esto para que yo no lo voy a ir en la... Yo no soy... de ciudad, de ciudad muy pequeña, pero de ciudad, ¿no? de ciudad, de ciudad, de ciudad. Y hay gente que lo que tenemos en los pueblos, lo... hay que entender la realidad de una provincia, como el profesor de la capital tiene, para que también habita antes, el pueblo más grande tiene 5.000. Entonces, cuando estamos hablando del pueblo, estamos hablando de pueblos por cien personas, siete, cuando llegan las elecciones, ya hay un pueblo que ha votado tres mil, por ejemplo, ya voy a ti. Me han dado encima del alcance de este pueblo en el que ha votado, en el que ha votado tres cosas. Entonces, a la hora de reestructurar, y esto es lo que... cuando yo lo digo, genera mucho tanto. Hay muchos pueblos que están muertos. O sea, por un pueblo que tiene cuatro personas, es un... o sea, por mucho que inviertas, pues es muy difícil revertir eso. Tenemos que mostrar un modelo que sea... que sea sostenible, no tener un modelo idealizado de que cada uno pueda... cada uno pueda vivir donde quiera. Eso ya es lo que es lo que es. Porque decimos las comarcas, que decimos más... 1.000.000 habitantes, cada uno que iba, claro, se hablaba del coche. Si vas a un pueblo, casi tienes que coger el coche. Es que te has pegado el coche, pero igual, si vas a Madrid, te has pegado el coche. Hay veces que en el pueblo, todo lo que está en el pueblo lo vemos mal, porque también cuando esta gente se queja de ruidos que hacen los civil iniciativas, o los tipos de humanidades se quejan de ruidos. Bueno, ¿qué pasa aquí? En un pueblo se quejaba, decía el alcalde que los turistas se quejaban de que sonaban los cantores, de que sonaban los cantores, de que sonaban los cantores, de que había muchos años corriendo por ahí. Entonces, lo que dijo el alcalde, digo, mira, voy a poner un cartel en el pueblo y las redes sociales, que digan, está usted en un pueblo, caballero, si viene un pueblo de turismo, pues obviamente va a tener ruido de trastor, y demás. Y, obviamente, a mí mi imaginario colectivo, de eso que urbaniza, parece que, no sé, quizás molesta más el ruido de trastor que el tráfico de la democracia o de... lo que va a dar. Y yo, con el tema del ruido, quiero hacer un inciso, porque, a ver, una cosa es el ruido a los turistas, y otra cosa es el molestar a otra gente que también vive en el pueblo. Entonces, también, o sea, en el campo del pueblo vienen cuatro personas en general, y también hay que tener cuidado, o sea, tiene que haber una convivencia entre todos y sin invadir a los demás. Por ejemplo, en varios pueblos de la región se aborra con purines. Se aborra con purines en cierta época de dañón y con luego de la mierda. Lo siento por decir pasión. Entonces, sí que ha habido quejas sobre cómo se hable, y sí que ha habido protestas. Pues, estoy poniendo mi pueblo como ejemplo, pero, por ejemplo, pasa en más sitios, un poco de pinta a tu aldea y haz una universal. Entonces, sí que ha habido quejas, se ha habido rifirrafes entre los que echan los purines, la gente que no es turista que esté todo el año allí, simplemente que trabaja en la zona de al lado, pero en tu casa, se ha ido hasta allí. Si conseguimos encontrar algo que pueda, más o menos, concentrarnos a todos, porque no puede estar salir a la calle y que esté durante dos meses o tres semanas oliendo a cien. Y la respuesta siempre ha sido, es que vives en un pueblo. Dices, sí, pero tiene que haber convivencia. Entonces, a la hora de las quejas, entiendo que lo de los turistas, pues es una cosa que vamos a ver, pero que hay mucha gente que vive en los pueblos que se aprovecha de, como yo lo tengo aquí, el negocio mayoritario, es también como, como las niñas que van mordisqueando poco a poco los caminos públicos y los caminos desaparecen. Eso es un problema real que tenemos en los pueblos, entonces, con el tema de las quejas, hay que tener un poquito de cuidado, creo yo. Yo creo que, desde el punto de los medios donde aquí estamos, hay una cosa que me parece muy saludable de los que estamos aquí sentados en esta mesa, sobre todo de los que estáis más a pie de cambio, porque tú eres de pueblo. que hay otras cuestiones del ambiente de medicismo, que a mí me da mucha rabia, en la lista igual que lo que te pasa, es que a veces vienen a contar lo que está pasando en tu ámbito local el paracaidista de turno, ¿no? Un tío de madre que escribe como Dios, o un tío de madre que escribe como Dios, un tonto como Dios, va ahí, va a hacer una cosa, le dice, ¿qué? ¿qué mantiene todo esto? En serio, un tonto ahí de mano, le haces un tonto aquí, súper crólico, súper estupendo, pero dices, ojo tío, es que no sabes lo que implica esto, o sea, no pensás lo que significa esto, directamente porque no estás sobre el terreno. Yo me he hecho un ejemplo, perdón, estoy todo el rato poniendo ejemplos, pero es que yo creo que sirve para ayudar un poco esto. Mira, voy a aprovechar, he traído también esta camiseta que es de patilla de abajo, que es un pueblo de grupos, que hace unos meses pusieron a un bar, rehabilitaron en las antiguas escuelas para poner un bar, un alquiler súper barato, para que expuese gente a recoblarlo, a utilizarlo y que hubiera una mínima prestación para el pueblo. Y decía el alcalde, que me dijo, yo mira por eso no puedo hacer, pero sí que puedo aportar desde el ámbito público una serie de cosas o de recursos para que haya una cierta calidad de vida y a partir de ahí construirlo, que tengamos un consultorio médico o tengamos un bar, algo tan básico como un bar, o un espacio de co-working, como decía el rato, de la antigua casa al cura y que hemos puesto seis sillas y dos mesas y que no a la gente telecurrar, el teletrabajar. Y recuerdo un caso también que en Madrid o en el palacio, porque en el país yo lo llamo palacio, que en palacio llamó mucha atención, que era, en su vida, sin bar no hay vida. La palabra de cómo. El bar es un elemento troncal, pero en serio rural, porque si no tienes bar, no socializas. No tienes nada que hacer en tu pueblo, no te aporta nada. O sea, cubras y simplemente en tu pueblo es como si estuvieras en nostalto. Te voy y vuelvo, pero no tengo vida. Claro, porque era un pueblo en el que una mujer había puesto el bar a raíz de la iniciativa pública del ayuntamiento. Y claro, y eso sirvió. Me puso en Twitter hasta Ayuso, porque también me hizo mucha ilusión que la mujer que más sabe de bar es España, pues que no. Que se hiciera algo de que en un puente y cerca de tordesillas habían puesto un bar. Claro, y al final creo que nuestra labor como medios, a veces es decir, no sé quién para explicarte esto, pero vamos a tocar al público general, al que está en su ciudad, al que está leyendo en el metro, al que está leyendo en Londres. Vamos a poner ejemplos muy concretos y vamos a intentar explicártelo bien de que en los pueblos también hay bar, también hay chavales, cuando haciendo TikTok, TikToks en el TikTok, también hay gente que usa Tinder. Somos normales, o sea, no son normales, ¿no? Y tengo que buscar la forma de contártelo, para intentar que se arraigue ese pensamiento, ¿no? Para que no parezca una cosa marcial y que va en bicicleta como un grado azul. Es un poco aclaro, o sea, la historia es muy correcta. Eso es. Es una cosa concreta, es una historia concreta, que tiene valor, concreto lo que tienes, pero todo lo que tienes atrás. Y luego lo que tienes, nuestros hijos en el programa de la mañana, son todos de Madrid, y te cuentan por qué la gente ha votado a las órganes. Entonces, yo... A ver... Es que al día siguiente te están diciendo cómo se gestiona la guerra. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Hablas un poco de los colombistas, que también es ese mismo perfil, que no son los colombianos, los colombianos que estrenan y se reparten. Es el todólogo, ¿no? Es el todólogo. Bueno, tenemos diez minutos para dar una pregunta. Si alguien quiere decir algo, ¿pasamos el micrófono o no? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Quéta que toma... Esa movilidad depende del coche, o sea, a qué punto es simplemente la contaminación que tiene el problema del coche, el coche es positivo o negativo. Luego, otra cuestión, para que la lección en que Dios le va a empezar de invertir, sí, 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 pero ahora mismo, en el 19 de octubre, en los áreas constitucionales españolas, yo no he hecho el trabajo. Pero es que ahí se saca más del 60 por ciento de la imposición fiscal. Esa frente va a estar impuesta a que es un dinero, a que el dinero que se recauda allí no se invierta en servicios de los demás poblaciones. Porque, de hecho, lo que estamos viendo ahora, cuando se habla de financiación autónoma, el sufrimiento va a ir por ahí. Hace al verificar que no se te da tanto dinero a los institutos que tienen, cual ya sea de poco, que realmente es un poco el requisito que hay, pero si todavía se entiende a lo que haya menos, quiero decir que… Bueno, es poco revista al poco, que me sigue diciendo. Sí, yo no me enfocaría desde la…, yo, por lo menos personalmente, no enfocaría el medio rural desde la rentabilidad, porque si no enfocáramos desde la rentabilidad, creo que, efectivamente, teníamos las cosas de otra manera. Creo que hay que enfocar el medio rural desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, porque los ciudadanos también pagan impuestos en los pueblos igual que los pagan en las ciudades, y que esas personas merecen también unas oportunidades. Y lo tenemos que ver desde ese punto de vista, porque si lo vemos desde la rentabilidad… Y luego hay que verlo desde el punto de vista de que hay dos problemas demográficos importantes. Uno es el envejecimiento en todas estas zonas, se están viendo en cuanto a población, todos estos pueblos que tienen…, en alguna ocasión me he metido a jugar con los datos de línea, muchísimos pueblos donde el censado más joven viene a 70 años. Entonces, esto es un problema y también hay que atajarlo. La gente que vivía en esos pueblos tiene que tener la oportunidad de afrontar. Una vez entrevistaba a la chica que me dijo, me fui de mi pueblo porque me quedé sola. Se quedó sola y me dijo, ¿qué voy a mí? Pues me voy. Y cerró la casa y se fue. Y hay otro problema democrático que es la concentración en las ciudades. Entonces, o tomamos medidas para resolver esos dos problemas o el chiringo se nos acaba. Entonces, creo que no hay que verlo desde la rentabilidad, sino desde una perspectiva social y de igualdad de oportunidades. Yo creo que hace falta…, bueno, hace falta un cambio estructural, que hace falta la inigencia estatal, porque, como dices tú y como es el compañero, las empresas privadas probablemente no quieran perder ese dinero. Y, por otro lado, en cuanto al tema de la contaminación, yo creo que ahora hace falta aconchar los pueblos, pero mi apuesta, o lo que yo querría, es que se apuntase el transporte público, que hubiera autobuses, que hubiera el tren de Burgos a Granca Madrid, que existiera, todas esas cosas. O sea, hay que apostar por el transporte público para que llegue a muchos sitios. Por ejemplo, en Polonia tiene una red de trenes que es brutal y tienen un precio secreto para todos los bolsillos, porque ahora el tren barato de Renfe no lo puede tener que todo el mundo. Y en ese año llegan muchos sitios. La Ribera no tiene tren, la Ribera del Duero no tiene tren, muchos pueblos no tienen autobuses. Entonces, yo considero que debería hacer un cambio estructural, por todo lo que ha comentado el compañero, y hay que apostar por el transporte público sí o sí. Pero por la bici, o sea, aquí tenemos todos los pueblos unidos por caminos de concentración. Oye, vas por Holanda y está muy preparada para la... Es verdad que, bueno, cada país tiene su economía. Pero en la zona norte, por ejemplo, que es la que coste de mi familia materna, todos los pueblos están a una distancia aproximada de tres kilómetros. Y hay 80 pueblos. Y están todos unidos por los caminos de concentración. Yo me voy con la bici, me voy cada día, voy a ver por dónde voy, o dónde acabo el maderuelo, acabo en el yola, acabo... Y, joder, si se habilitan un poquito mejor esos caminos que a veces me doy mis leches porque me resbalo con la bici, coño, pues la gente iría y se movería un poquito más utilizando ese transporte. Hay una señora en el pueblo de mi madre que se va al mercado de Riaza, que es creo los jueves, por carretera, 18 kilómetros con 75 años. Joder, pues... Si la gente tiene ganas, si se tira a esa mujer a la carretera, ¿qué haría la gente si tuviera mejores infraestructuras? Entonces, creo que hay un ámbito de trabajo. Sí, hay otra pregunta. Gracias. 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 Habéis saludo a distintas experiencias de una forma más o menos directa de cómo contribuir a la resolución del problema de la recuperación. La pregunta que os iba a hacer es ¿conocéis alguna propuesta institucional oficial, sistemática, planificada, que elidente no haya intentado responder a este problema? Cuando digo, señor General, ¿podría haber metido diputación, comunidad autónoma, Estado central? ¿Os lo veis? Sí o no. Sí. O sea, perdón. O sea, yo he borrazado mucho de las administraciones públicas, pero yo creo que tampoco es justo demonizarlas. O sea, yo hablo más o menos. Vale. Bueno, que hemos hablado mucho de las administraciones públicas, pero creo que tampoco es justo demonizarlas. Pero vamos, yo sé que ves que iniciativas razonables. También tuve un día en Salamanca que ha puesto la Diputación un bibliocajero, que me llama la atención, ¿no? Que es el bibliobús, el bibliobús de toda la vida, al que han incorporado un cajero automático. Y eso te permite, con una inversión pequeñita, que la misma gente que coge los libros de Almodena Grandes, cuando va el autobús por ahí, pueda también ser cantinero, que es uno de los grandes problemas del medio rural, la falta de impulsiones bancarias, ¿no? Hay muchas más ideas, ¿no? Pero esta que me ha preguntado usted me evoca que, bueno, que iniciativas hay, o sea, evidentemente hay mucho por profesarnos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay cosas. Hay muchas estrategias y planes. La estrategia frente al reto democrático, el plan de impulso de no sé qué en las comunidades autónomas. Hay algunas leyes que se están aprobando, una ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha, es decir, iniciativas hay. Lo que pasa es que su implementación es muy compleja, porque al final, claro, si el Gobierno aprueba la estrategia frente al reto demográfico para solucionar el problema que hay en el pueblo de Clara, en el que huele a purices en verano, pues entonces es que estamos matando moscas a cañonazos. Por eso decía yo antes que creo que, con independencia de que haya un marco general, se tiene que trabajar en el micro, se tiene que trabajar a nivel local en la búsqueda coordinada de soluciones. Porque si lo hacemos desde arriba y luego no tenemos la capacidad de implementar las medidas, no sirve de nada. Y luego, porque no es lo mismo la realidad de un pueblo de cien, de mil y de diez mil, ni la realidad de un pueblo de Galicia, que de Castilla y León, que de la Comunidad Valenciana, que se superpuebla cuando llega el mes de agosto. También favorecerá la iniciativa operada. Yo creo que lo comentabas tú, si no me equivoco. ¿Quién va a estar dispuesto a perder su dinero? Pero que nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no quiere invertir? Porque llama a la Junta, oye, tengo un hotel rural que voy a comprar en Tierra de Campos, pero es que nadie le ofrece una subvención o una, no sé, una subvención o un tipo de ayuda fiscal? Entonces, ¿por qué no favorecemos la iniciativa privada? Entonces, subvenciones mediante facilitar que la gente pueda invertir. Porque, al fin y al cabo, el Estado puede hacer algún tipo de iniciativa, como decía, sin bloquear o alguna cosa más. Pero bueno, sin limitar su influencia, ¿no? Entonces, a lo mejor favorecer la iniciativa privada sea una buena idea. Claro, por ejemplo, nosotros, en Soria la licitación tiene una línea de ayudas para que los pueblos puedan abrir tiendas, bares, ¿no? Que es un poco lo que les conté lo que dijimos antes, que le dé vida y que le dé servicio al bar. Bueno, claro, la mayoría de estas acciones son, digamos, concretas parches para intentar incentivar algo. Luego, a nivel más global, por ejemplo, en Soria, se llevan peleando mucho tiempo por la fiscalía diferenciada, ¿no? Que es un poco lo que decís tú, ¿eh? Vamos a intentar incentivar que la iniciativa privada falla a un territorio. Pero igual que incentivamos que la gente pueda viajar, pueda vivir en canales porque les ayudamos económicamente en los vuelos hasta la península, hay territorios que merecen una ayuda especial por la situación en la que estamos. Hay un debate que ha sido muy intenso y que lleva años y años y años. Y hace tiempo a la Unión Europea, el año pasado, a finales de año, la Unión Europea dio permiso para que las provincias de Soria o el Perú, que son las que están por debajo de 2,5 millones de habitantes de posiciones de cuadrado, que no hay que poner esa iniciativa a nivel del Gobierno de España, porque a nivel del mercado de todo el mundo, de bonificar… Claro, lo primero que tienes que entender es que si tú, como país, te interesa que esos territorios no queden abandonados. Te interesa que haya gente que siga viviendo nuestros territorios y eso pasa por el empleo. Entonces, bonificad costes a la Seguridad Social y costes de IRP, tanto de personas como de empresas, para que sea más atractivo situarte en cuenta que en el corredor del ENADE. Por ejemplo, la carretera pasa, el camino va más o menos igual y ni ahorro un X, igual me interesa que en un proyecto privado que genera empleo lo puedan poner ahí. Luego llega el punto de si hay voluntad, que eso, como te digo, desde hace un año soy creación para gestiones provinciales. Y eso ahora mismo se han estado ahí porque no hay una voluntad práctica de ponerlo en marcha por, volvemos a ver antes, el número de votos y porque genera discrepancias con otros territorios. Es decir, porque son así, la mona, no sé si hemos perdido 1% por la gente durante los últimos 15 años. Entonces, es difícil y tiene que ver con el concepto que queremos de país. Igual que hemos tenido muy claro que hay que ayudar porque hay determinadas cosas que nos parecen injustas y hay que promover determinadas cosas. Porque nos parecen buenas y para no cuidar el medio ambiente, que nos parece bueno que hay igualdad, que todos tratamos de hacer todas esas cosas. Nos parecen buenas como país, como propiedad. Queremos que el medio rural no quede abandonado, queremos que no haya 800.000 kilómetros cuadrados que monten a dos horas de Madrid, a dos horas de Zaragoza y a dos horas de Valladolid sin las que no haya nadie. Y lo dejamos ahí y lo que pasa con aquello. Pero no es difícil que empiece a tomar con un país y luego tomar una serie de… Y hay una medida, por contestar a su pregunta, del Gobierno central, que es instalar determinadas instituciones del Estado, sacarlas de Madrid y ponerlas en alguna localidad de la fuera. Por ejemplo, que le digo yo, el Gobierno general de la agricultura, ponerla en Segovia, ponerla en la Escuela Nacional de Policía, que no está en Ávila, ¿no? O como hablaba él, ¿cómo se llama? De León. Ah, el centro de ciberseguridad. El centro de ciberseguridad San León. Pues colocar determinadas instituciones del Estado, no tiene por qué ser un ministerio. Y también hablaban de eso, y a lo mejor el Ministerio de Industria, ponerlo en Ávila. Para que el funcionario lo pueda vivir en esa ciudad y, a lo mejor, aumentar la población y darle un poco más de vida. Es que, en general, los casos individuales son anecdóticos, ¿no? Pero uno a uno se va consiguiendo, ¿no? Por ejemplo, me comentaba usted antes, hemos hablado anteriormente, sobre el caso de Monterarreina en todo. Es un cuartel que son 5.000 personas, ¿no? 5.000 militares entre las poseyores. Pues eso no te va a reducir hasta ahora. Pero es una impresión importante, de que a su vez es gente, que traes ahí a sus parejas, a sus niños y demás, que te invitan a los colegios. Que da margen a que una persona diga, oye, pues voy a montar aquí una futería. O que da margen a que una persona, o sea, que adelante una consultoría rural de no sé cuánto. ¿Eh? Pues, lo dicho, no vamos a saber ahora con esto. Pero a través de esta clase de impulsos públicos podemos generar, a su vez, un rendimiento indirecto importantísimo. También en la Comunidad Valenciana se bajaron las ratios de los colegios para poder mantener la vieja en las escuelas. Y, incluso, me acuerdo de entrevistar al alcalde del pueblo, del pueblo de la zona despoblada de Castellón, que había podido reabrir la escuela, como María había abierto la escuela, porque... Así se ha estado cerrada porque había cinco niños, pero cuando bajaron la ratio 3 la pudieron reabrir. Eso significó que luego se fueran dos familias, eso significó reabrir el bar... Es decir, la rueda se puso en marcha gracias a una medida, en este caso pública, de rebajar ratios para poder permanecer al alcalde. O sea, que ahí tiene todo. Yo creo que es caso pública. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, pero muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante y que vamos a aprovechar todas estas opiniones de vosotros, sobre todo, que trabajáis a pie de campo. Y os agradezco mucho a los chicos por haber pedido participar en este seminario. Gracias. 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 Gracias.